Creo que Biancucci nunca se había tomado este atrevimiento, cabrón, ¿me entiendes? Teniendo todas las licencias, marico, o sea... Hey, yo, con lo que hice la gente del Flow, estamos aquí en Gaviria Show, otro día más reaccionando totalmente en vivo. Me vi un clip en Instagram del Master, del Sensei, el Biancu, bro, del Biancucci. El clip me partió al rostro, cabrón, hija, la verga, ¿qué es esto, cabrón? Y iba a prender esto y dije, esto tengo que irlo a vacilar ya, marico. Entonces, nada, estamos aquí, marico. Se llama Amor Propio, marico. Yo no sé por qué se llama Amor Propio, porque de verdad lo que escuché en Instagram no era nada de amor. No tenía nada que ver con amor, vamos a ver. Me pareció una locura, bro, escuchen esta vaina. Escuchen esta locura, bro. Eso es. Ahora es el turno de Biancucci. Se acabó el maricoteo. La casta más lacra de Caraca, el feo de los feos. La verdadera cabra... ¡Una huevona! Tú eres marico. Ahora es el turno de Biancucci. Se acabó el maricoteo. La casta más lacra de Caraca, el feo de los feos. La verdadera cabra en este puto coliseo. El que guardó silencio hasta abordarlos aquí en el recreo. Mientras viven del paseo. Yo antes junto al coliseo. Esto suena muy, esto suena, esto suena muy, 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 muy rapper, cabrón. Y mira que dice el máster, el sensei, ¿me entiendes? O sea, la cabra, cabrón. La cabra decidió hablar de verdad, marico. O sea, lo que está diciendo es Fats. ¿Entiendes? O sea, no está mintiendo. Esto es una locura, bravo. Que el ching va a ver a Bianca haciendo un rap compas y pesado. Ahora es el turno de Biancucci. Se acabó el maricoteo. La casta más lacra de Caraca, el feo de los feos. La verdadera cabra en este puto coliseo. El que guardó silencio hasta abordarlos aquí en el recreo. Mientras viven del paseo. Yo antes junto al corillo. Construimos el puente de esto. Ladrillo a ladrillo. El orgullo de la nación. De todo el rap latino. El Miyagi de Miyagi. El asesino de asesinos. El freestyle hecho persona. La longevidad de un vino. La eficacia de la rima. El epitafio del destino. Tu papá con la correa. El sucio diamante más fino. La semilla del ermitaño. Y cosecha del campesino. La bestia. Y nunca presumí modestia. Y nunca presumí modestia. Pero el tiempo de mostrar. Porque jamás sentí molestia. Siempre subí media el tupe. De no crear controversia. Para que sientan ahora el peso. Que les toca de sentencia. La excelencia. Y el mejor de mi país. Quieras o no quieras. Perra aún. Me mantengo aquí. Que chimpa cabrón. Porque la letra. La letra es mucho fatal. Y que sea. Yo no había visto a Jan Kuchinum. Con esta onda. De hablarles claro a la gente. Marico. Y la verdad. Creo que loco. Primera vez que se toma esa. Que se toma ese puesto. Como esa posición. Y. Y el mamá. Siempre ha tenido. Ese poder. ¿Me entiendes? O sea. Marico. Creo que. Todo el. Habla hispana. Como rapper. Y como freestyler. Lo respeta. ¿Me entiendes? Una locura. Y cosecha del campesino. Soy la bestia. Y nunca presumí modestia. Pero es tiempo de mostrar. Porque jamás sentí molestia. Siempre subí. Me di al tupe. De no crear controversia. Para que sientan ahora el peso. Que les toca de sentencia. La excelencia. Y el mejor de mi país. Quieras o no quieras. Perra aún. Me mantengo aquí. Sigue siendo Yajiroe. Tonto. No te siento el ki. Ya está vil. Le teme al fusil. De mi flow hostil. One, two, maricote. Por la cara y el cojote. Si me ve que empieza el trote. Antes que la canse al bolote. No eres pancha. Dejate una mancha. Allá en el quijote. Poporote. No te desenfoque. No eres de este lote. Ja, ja, ja. Comete un delito. Por tu lápide. Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está para la playlist, papá. Se fue. Se fue. Se fue. Para la playlist. ¿Va enganchado? Poporote. No te desenfoque. No eres de este lote. Es un delito. Por tu lápide. Por tu lápide. Por tu lápide. Por tu lápide. Sí, 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 sí. Qué locura, bro. A ver. Ah, el rap de Venezuela no se está prendiendo horrible, marico. El rap de Venezuela no se está prendiendo horrible, marico. Bueno, esta fue esta reacción de Biancucci, amor propio. Creo que, de verdad, ya entiendo por qué se llama amor propio. Creo que Biancucci nunca se había tomado este atrevimiento, cabrón, ¿me entiendes? Teniendo todas las licencias, marico. O sea, si el que lo puede hacer es el loco. Qué bien, qué bien. Hablando claro, ¿me entiendes? Decime lo mejor. Soy yo. Ah, sí. Yo fui a construir ese castillo. Me encantó ver esa... Como ese ego trit del Bianco, marico. Me lo vacila, amor. Y los jara sigue atacando más temas así, loco. Buenardo, buenardo. Así que, nada. Esta fue esta reacción. Si estás aquí, recuerda dejar tu like, tu comentario y tu compartida. You need to la gallo manía. Bra. Bu. Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir.